y lo vayamos bailando bueno entonces venimos a prepararse les tiene un reto la compañera a los entonces explique lo que se trata el reto porque por ahí está el globo preparado cada globo tiene un papel un chile en vez de comerse en una cumbia a capela sonido tienen el baile de reloj voy a participar los cinco Sí, las cinco. Miren, para quién me pido. Para la primera no. Para la primera no. Sí, va, entonces... Para la cumpleañera. Va, las vejigas son todas. No, yo me doy nada. Miren, vamos a... Miren, entonces tiene que haber más sabor el concurso. Tiene que venir este... A descompañar este aquí, ve. Ay, caminando, me doy cuenta, me doy cuenta. Ahí, caminando de allá. Ahorita vamos a seguir... Vaya, pues, amárrenme los ojos. Tiene dos pañuelas con moquillos. Otra pañuelas con moquillos. Aportemos la mía, saciardo, ni me limpio nada de dos. Vaya. Entonces, se están preparando para lo que es el concurso de... Sí, este reto que va a pasar. El que revienta el globo y le sale el limón o lo que le salga, siempre es música. Tiene que bailar. Pero género diferente, pa. Sí, género diferente. Aquí, aquí vamos a hacer como le ponemos a otro. Tiene que estar el DJ listo ahí. Yo solo sé bailar. Sí. Ajá. Dos vueltas. Ahorita, este, le hubiéramos dado una vuelta. ¡Ah! ¿Cuántos caros? ¿Cuántos? Cinco. Uno. Va. Va, pues. De ahí la vamos a saltar. Va. Tiene que ir a la tienda y te... No, ya que hoy día hubiéramos dado una vuelta. Vaya, suéltela. Ahí me había la cuarta. No, porque son veinticinco. ¿Cuántos hay? No, 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 tres vueltas. No, 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 tres vueltas. Vaya, vaya, camine allá. Camine, camine. Camine, ahí tienes. No, 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 para acá. No, 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 para acá. No, no, no. No, 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 recto. Recto. No, no, no. Recto, díganme. Recto, recto, recto. Recto, recto. Recto, recto. Ahí, recto, recto. No, 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 para atrás. Ahí, ahí, ahí. No, para el otro lado. Ahí, ahí, ahí. Para el otro lado. Para el otro lado. Ahí, ahí, ahí. Mira la mano. Duro. Duro. Ah, mira Rosa. Es aliento. Y ahí usted lo vemos. Ah, no, no, no. Mire, listón en él. Tenga. Vale, es de regalo. Usted baila, usted baila, cargarle la rosa. Sí. Son doce rosas que hablaré de ti. Qué Dios, Anilla. Son doce rosas que te hablaré de ti. Eso, Anilla, va. Música, DJ. No, 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 no voy a hablar. Vale, Anayla. Vale, Anayla. Vale, Anayla. Espere. Amárrele los ojos. Ay, Anayla, tenemos que bailar, güey. No, pero es como yo. No, Anayla, véngase, que no hay nada ahí. ¿Qué he perdido? ¿Es volado o qué? ¿Cuál es volado? No hay zapato. No tenía papel. No tenía nada, Anayla. Sí, no va a hacer nada. Pero no va a hacer nada. Anilla de horto, güey. No, Anayla le toca. ¿Ah? Ya me gustó. ¿Y entonces? ¿No va a bailar? No, ya no va a bailar. Para que le salga el limón se puede salir. ¡Ay, Dios mío, me huchada! Si quieres me... Me puchica. Yo me hago lo que hago. Espérate, Chino. Aparta. Entonces... ¡Vaya, Chino! Dale, Chino. ¿Qué es lo que tiene que salir para que bailen? ¡Dale, Chino! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ya estuvo! ¡Vuelvese! ¡Fuéltale! ¡Vaya! ¡Ya le va a pinchar! ¡Vaya! ¡Cherado, bolo! ¡Vaya! ¡Chino! ¡Venga, le va a llegar a mucha! ¡Con las pañuelitas! ¡Cherado! ¡Entonces sigue Naila! ¡Chile de palo le toca! ¿Qué le toca? ¡Chile de palo! ¡Chilpepe le toca! ¡Chilpepe! ¡No, perdón! ¿Quieren que era una música, va? ¿Y qué bailo yo? ¡Vos querés tu género! ¡Qué género querés! ¡Ah! ¡Quiero mujer! ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Más una música! ¡Que sea, música! ¡Música! ¡VRGAGGHETÓN para querer el chino! ¿Sí? ¿Por qué quieres el chino? ¿O un leñazo? ¡Vamos cinco salgaras de cada uno! ¡Sí! ¡Una! ¡Uy! Se quemó pues Y le cayó la perolada Del maíz encima Se quemó el DJ Allí el aparato Adiós Venga Venga como se parece a usted A eso Vuelta, vuelta, vuelta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ya tomo Baile, baile Se prendió el baile Por los caballeros De alicento ¡Aire, aire! ¡Recto! ¡Recto, recto! ¡Recto, recto, recto! ¡Recto! ¡Aquí viene el recto! ¡Recto, recto! ¡Para el otro lado! Amigos, yo tomé de todo y esto sucedió, un día caminando por la calle. Aquí también, dale, dale, dale. Bueno, entonces le valió a Chino. A Chino le valió a Chine. ¿A la bailan a Chino? ¿Qué salió Cebolla? ¡Vállame! ¿Qué salió Cebolla? ¡Cebolla! ¡Dame muchas vueltas, a ver! ¡Y ahora muchas vueltas! ¡Qué salió Cebolla! ¿Es la que no hay la voz? ¡Baila, bolita! No, dale, Chino. ¡Baila grande! No, está bien, baila. ¡Baila! Bueno, entonces... ¡El primer, el primer! ¡Vaya! Este es el concurso... Si le revientas, bailas. ¡Baila, bailamos! ¡El que saca limón! ¡Ponga eso! ¡Ponga eso! ¡Ponga eso! ¡Ponga, amigo! ¡Ponga limón! ¡Ponga! ¡Limón! ¡Ay! ¡Nada! 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 ¡Ojalá, don le echan, don le echan! ¡Ey! ¡Nada me salió a mí! ¡Nada le salió! ¡Ey! ¡Vaya, vaya la puta! ¡Me tocanse! ¡No, ahorita van a ir la... ¡Nada le salió! bien vaya entonces vaya a don ricky a los que les ayudan a venir a los que voy a bailar no, ya les toca vamos vamos ya y a mi que me voy a poner corranos en la calle es que le ha de chino, ya bailaba machino no chino no bailaba, baile chino después voy yo bueno regresamos en el próximo voy voy voy